¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy os voy a decir cuándo aparecen exactamente los Warbosses En qué momento aparecen, porque es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil Bien, todo tiene que ver con la barrita esta de aquí arriba, ¿vale? Esta barrita se rellena haciendo tareas en el mapa correspondiente, ¿vale? Cada mapa tiene su barrita, ¿vale? Y cuando la barrita se rellena del todo Aparece un mensaje, ¿vale? De que el portal del Warboss se ha abierto, ¿vale? Siempre que se termine la barrita, siempre que se rellene la barrita del todo Aparecerá el Warboss y tendremos dos minutos, ¿vale? Desde que se rellena la barrita hasta que aparece el Warboss Estos dos minutos nos darán tiempo para coger y teletransportarnos al sitio más cercano Como veis, yo de este mapa ya tengo ya desbloqueados casi todos los puntos de teletransporte Porque es lo primero que hice, dar una vuelta por el mapa para desbloquearlos Y así las misiones las hago muy rápidas, ¿vale? Pues bien, si a mí, por ejemplo, el letrero me sale aquí Que está al principio del mapa, ¿vale? Yo tendría dos minutos para llegar hasta esta zona de aquí Que creo que es... a ver, tengo que mirarlo, ¿vale? Pero aquí creo que es donde sale el boss, ¿vale? O sea, el Warboss, la entrada Pues bien La barrita esta La barrita esta Se va rellenando conforme todos los jugadores Todos hagan cositas aquí en el mapa ¿Vale? Por ejemplo Si yo ahora mismo hago este defendiendo la torre La barrita se rellena, ¿vale? Si yo hago estas caramuzas La barrita se rellena Si yo mato a un boss De estos de los que aparecen aquí con los del cuerno O sea, que cuando suena el cuerno Aparece un boss, ¿vale? Que es el boss de evento este Que yo siempre confundía con un Warboss También se rellena, ¿vale? Es más Cuando... cuando alguien mata Al boss este que aparece por aquí, ¿vale? La barrita se rellena muchísimo Yo creo que es de una de las maneras Que más se rellena la barra, ¿vale? Ahora como veréis Aquí está, mira ¿Veis que aquí todavía le queda Una... una tercera parte por rellenarse, ¿vale? Pues bien Vamos a ir a otro mapa Dominaria Venalia Y vamos ahí, por ejemplo A esta zona de aquí, ¿vale? Porque aquí al lado está Perdón En el teletransporte Al lado está La entrada al Warboss, ¿vale? Que de hecho Os voy a poner Una... eh... Un vídeo, ¿vale? Que lo anunciaré Vamos, lo anunciaré Vamos, lo pondré en este vídeo Pero un pequeño fragmento De yo entrando A un Warboss Y todavía quedando Un minuto treinta Para que saliese el Warboss, ¿vale? Mira, como veis Aquí queda un poquito más ¿Vale? Por rellenar Aquí es El sesenta y el cuarenta por ciento Más o menos, ¿vale? En la otra En el otro mapa Había más barrita rellena Ahora cambiamos de mapa Le vamos a dar a... Al primer mapa de todos, ¿vale? A Tazin Y nosotros vamos a teletransportarnos Aquí, ¿vale? Porque la puerta sale por aquí Si tuviésemos la suerte De que entramos en un mapa Y la barrita está casi llena Pues yo iría directamente Hacia donde aparece el portal Para esperar a que algún jugador Termine de rellenar la barrita esa ¿Vale? Esta es la forma más práctica De coger los orbes de sombras ¿Vale? Mirar la barrita Porque cuando se rellene la barrita Es cuando sale el letrero Y cuando sale el letrero Te dan dos minutos Para llegar Hacia la puerta del warbox Entrar Y personarte Incluso Cuando estás dentro De la sala Del warbox Los dos minutos Siguen bajando ¿Vale? O sea, hasta que no pasen Los dos minutos Mira, mira Mira, mira Mira lo que queda por aquí Mira, mira Lo que queda por aquí ¿Eh? ¿Eh? Ya hay jugador Mira, mira Ya hay aquí gente esperando ¿Veis? Ya Ya hay gente esperando ¿Vale? Lord Darkness Este estaba aquí el otro día Que yo no sé Qué coño le pasará Este con el juego Pues bien Aquí le queda poquito Para rellenarse ¿Vale? Eh Va Se va a abrir el portal Aquí en nada De momento ¿Vale? De momento Os voy a poner El vídeo De De cuando Hice El warbox ¿Vale? Que todavía No habían pasado Los dos minutos Y tuve que esperar Dentro de la sala Del warbox Eh Un minuto Y veinte segundos Creo que fueron ¿Vale? O por ahí Os voy a poner el vídeo Y vais a ver Todo el loot Que suelta ¿Vale? E incluso Con el orbe de sombras ¿Vale? Ahí va ¿Vale? 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 Si Daniel ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Bien, ya se ha abierto el portal del Warboss. Ya se ha abierto el portal del Warboss. Mira, aquí estoy entrando. Mira, aquí. Bien, como he dicho, se ha acabado la barrita. Nos han dado dos minutos para poder entrar, ¿vale? Dos minutitos para poder entrar. Yo como ya sabía dónde salía la puerta, pues no he tenido que esperar mucho, ¿vale? Y vamos a invocar, ¿vale? Vamos a ir invocando. Y ya está. Y mirad, un minuto diez, ¿vale? Aquí estamos, un minuto diez. Este portal jamás lo cojáis hasta que no acabéis con el Warboss, ¿vale? Hasta que no acabéis con el Warboss. Mira, aquí aparece otro jugador. Eh, ahí, mira. Todavía quedan cincuenta segundos para que aparezca el Warboss, ¿vale? Y ahora, lo que pasará es que aparecerá aquí uno y aparecerá aquí otro, ¿vale? El bueno es este de aquí, ¿vale? Este es el bueno, el que aparece aquí. Porque es el... Yo creo que es el Warboss, Warboss. Sin embargo, el que aparece aquí es un compañero, ¿vale? Aquí hay otro jugador. Lo malo es que tengo pocas criaturas, ¿vale? Tengo muy pocas criaturas. Vale. Otro más, tío. ¿Cuánto van a aparecer aquí, joder? Cuatro van ya, ¿eh? Cuatro. Venga, vamos a darle aquí. Y metemos aquí esto. Ahora, mira, aquí está, ¿eh? Ahí, mira, 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 mira. Aquí, mira, el boss, mira, ¿eh? A ver. Joder, a que me está dando el cabrón este, ¿eh? Bien, eliminado. Eliminado. Y ahora, como veis, todas las recompensas. Ahí va. Y este, es que yo creo que uno es un señuelo, ¿vale? Real des... Para... Eh... Ah, desestabilizando, ¿vale? El reino se desestabiliza. O sea, eso quiere decir que se va a derrumbar, ¿vale? Pues bien. Como habéis visto, ya hemos hecho el Warboss. Eh... Hay una parte que es como un señuelo, ¿vale? Y otra parte que es el boss. El Warboss normal. Ahora, como veréis... Espérate, vamos a quitarnos enemigos de aquí, ¿vale? Coño. Joder, macho. Eh, espera, 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 espera. Que si yo tengo por aquí el de este... A ver si aparece por aquí el... Ah, no, ha desaparecido. Ya se lo han cargado de aquí. Joder, ¿qué pasa, coño? Joder con los putos bichos estos, tío. En serio, ¿eh? Son molestos. Son putos molestos, tío. Vamos a cambiar ya de zona, tío. Porque, a ver... Hay uno de aquí, venga. Es que no paran de salir bichos de esto. Y quiero explicar una cosita. Y no me dejan. Eh... Respanean muy rápido, ¿vale? Estos bichos respanean muy rápido. Y son molestos. No hacen apenas daño, pero son molestos, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora, ¿vale? Para que veáis. Wallet o Wallet. Como veis, me acaban de dar la... La... El... El orbe de sombras, ¿vale? Bien. Otra cosa que quería explicar. Como veis, la barrita se vacía, ¿vale? Y tenemos otra vez que rellenarla a base de eventos, escaramuzas, Torres, los bosses que salen por aquí, ¿vale? Yo creo que incluso matando enemigos random, se sube la barrita, ¿vale? Porque es una barra de progreso del mapa. Vamos a ir ahora hacia... Tolaria, ¿vale? Tolaria mismo. Eh... El warbox aparece por aquí. Bueno, la entrada. Le damos aquí. Y vemos la barrita, ¿vale? Esta es una buena forma para no... Para no tener que ir tomando horarios y demás. Porque es una tontería, ¿vale? Yo pensaba que los warboxes aparecían... En un margen de tiempo, ¿vale? Cada cuatro horas, ocho horas, así, ¿vale? Pero no. Es depende de lo que juegue la gente. Si la gente juega mucho en un mapa... Pues lo más normal es que el warbox salga muy rápido. Mira. Mirad lo que le queda a esto, ¿vale? Mirad lo que le queda a esto. Le queda poquito, ¿eh? Poquito ya. Pues nosotros nos vamos... Hacia la entrada, ¿vale? Y así... Vale. Ha salido... Ha salido ahora mismo... Un boss de evento. Que estos suben un montón la barra, ¿vale? Así que vamos a ir... Hacia el... Hacia la entrada, pero antes quiero ver... No, esto no me... Esto no me da a mí... Vale. Todavía tengo tiempo. Es que quiero coger mana azul, ¿vale? Quiero coger mana azul... Porque me va a hacer mucha falta. Venga, venga, venga. Que sé que ha bugueado esto. No sé por qué. Ahora. Ahora. Ahora lo ha matado. ¿Veis toda la cantidad de mana azul que me ha dado, no? Pues bien. Lo que quiero es rellenar. Vale. Vamos a invocar a mi... A mi golem este, a mi end. Vale. Vamos a invocar a mi arquero. Vamos a ir cogiendo. Vale. Vamos a ir por aquí. Es que necesito... Es que necesito... Necesito sacar criaturas, ¿vale? Mira. Ya se está llenando más la barrita, ¿vale? He visto que se ha rellenado más la barrita, ¿vale? Esto hay que estar pendiente. Vale. Entramos por aquí. A ver. Vale. Ya estamos aquí cerca de la entrada. Y lo que voy a hacer es seguir invocando criaturas, ¿vale? Para explicaros una cosita muy sencilla y muy rápida, que es sobre las cartas, ¿vale? Por ejemplo, mirad. Esta carta... El Green Warden, que es el golem este grande, ¿vale? El de árbol. Tiene una habilidad secundaria, que es que... Aquí, ¿vale? Cuando me sale la carta de este, yo lo invoco, ¿vale? Pero también, cuando puedo activar su habilidad secundaria, me aparece de nuevo su carta, pero esta vez con un borde dorado, ¿vale? Eso quiere decir, todas las cartas con un borde dorado, con líneas doradas alrededor, quiere decir que es la habilidad especial de la criatura en sí. Por ejemplo, si a mí me sale la carta del Green Warden con el borde dorado, quiere decir que no es invocarlo, que es activar su habilidad secundaria, ¿vale? Por ejemplo, la habilidad secundaria de este es que yo gastando uno de Incoloro y dos de Mana Verde, él, el árbol, invoca dos tokens, ¿vale? Dos criaturas durante 30 segundos. Los tokens son criaturas que desaparecen al cabo del tiempo, ¿vale? No son criaturas... A ver, no son invocaciones, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Los tokens son criaturas que se invocan, pero que tienen una caducidad de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver... Espera, vamos aquí a seguir matando, a ver si se activa esto. Aquí sacamos una araña, ¿vale? Nosotros vamos aquí a ir soltando cositas. Aquí, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, mira. Como veis... Como veis, esta es la carta, ¿vale? Del Green Warden, pero no es para invocarlo, es para activar su habilidad secundaria. Como veis, activate Spran Zaprolin. Esto quiere decir que cuando yo le doy a esta carta... Mirad a este, ¿eh? Mirad, le doy... Y ahora invoca, ¿veis? Invoca a estos tres. Dentro de 30 segundos, desaparecerán, ¿vale? Y ahora, otra carta que me ha venido para el pelo, para explicar esto, para el pelo. Zaprolin Swarm, ¿vale? Esto, ¿vale? De normal, pone su monea a tres criaturas, ¿vale? Su monea a tres. Pero, si yo lo dejo presionado, ¿vale? Si yo dejo presionada la carta, me consume... Mira, ¿veis? Desaparecen ya a los... A los 30 segundos. Bien. Esta carta invoca a tres criaturas. Pero, si yo dejo pulsado la tecla 4, ¿vale? Que es donde me ha salido la carta. Gastaré dos manás incoloros adicionales para que me salgan dos... Dos Zaprolin más, ¿vale? Como podéis leer abajo, if this spell was kicked, summon 2 adicional es Zaprolin, ¿vale? Si yo dejo presionado el 4, en vez de 3, Zaprolin me gastará dos manás incoloros más y me generará dos más. En total, cinco, ¿vale? Lo probamos. Mira. Cinco, ¿vale? En vez de 3, 5. Y estas criaturas permanecen en el campo de batalla, ¿vale? O sea, estas no tienen tiempo de... No son tokens, son criaturas. Como veis, está muy curioso porque hay cartas, por ejemplo, hay una carta del color rojo que dejando presionado el botón y teniendo todo el maná al máximo, ¿vale? Todo el maná al máximo, te puede generar hasta nueve criaturas, nueve, que es una carta de Goblins, ¿vale? Mirad, ya queda poquito, ¿vale? Para la barra. Ya queda poquito para la barra. Ah, mira, ya se ha abierto el puerta. Mira, ¿veis? Echo of the Manish Approaching. Aparece un icono, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Dos minutitos. Tenemos dos minutitos, ¿vale? Tenemos dos minutitos para acabar con el boss este. Y otro orbe de sombras. Como veis, ya es mucho más fácil ir a por los orbes de sombras, ¿vale? Vamos a ir para acá. Hostia, ¿qué es esto? Esto no lo había visto yo antes. Bien. Ahora esperamos a que terminen los de estos, los... El minuto. Y una cosa también importante es que hay muchas cartas que tienen esta habilidad secundaria. Casi todas, ¿vale? O sea, hay muchísimas cartas. Por ejemplo, esta carta, la del arquero. La habilidad secundaria es que yo gasto un cierto número de mana y el arquero recupera vida, ¿vale? ¿Vale? Eh... ¿Qué? Más cartas, a ver. Hay otra carta, por ejemplo. Después, cuando terminemos de este, ¿vale? Vamos a terminar el vídeo. Cuando terminemos de matar a este warbox, vamos a terminar el vídeo. Pero antes, os voy a mostrar cartitas nuevas que he conseguido. Y cartas muy, muy, muy guapas. Pero muy guapas. Hay algunas que no me han salido en los mapas anteriores que me he dejado atrás, ¿vale? Entonces, voy a tener que volver a los mapas de atrás porque yo creo que las cartas solo te salen por mapa, ¿vale? O sea, hay un cierto número de cartas. Y aquí aparece ya otro jugador a tocar los huevos. Aquí, venga. Ahí va, venga, matarlo, ahí va. Este es el boss, ¿vale? Este es el warbox. Vale, como veis, ahora hay que matar a este. Hay que matar a este ahora. Son dos bosses, ¿eh? Son dos bosses. Vale, vamos a coger nuestra recompensa, ¿no? ¿Soy yo o no me ha dado recompensa? A ver. ¿Soy yo o me han quitado la recompensa? A ver, wallet. Vale, tengo dos, ¿vale? Ya tengo dos. Tenía uno antes, ahora otro, ¿vale? Como veis, aquí me ha saltado la habilidad de activar regeneración, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Aquí está la barrita. Si le doy... Gasto maná, ¿vale? Y este recupera vida, ¿vale? Vale, está colapsando esto, ¿vale? Nos salimos. Hay algo que no me está... Vale, ahora, joder, no me dejaba salir. Hay algo que no me está gustando para nada del juego. O al menos... A ver, no es que no me esté gustando el juego. Es que... Es que... Estoy viendo ciertas cosas que no me gustan, ¿vale? O al menos yo creo que las estoy viendo. Una. Bueno, una. Es que es solo una, es solo una, ¿vale? No hay más, es solo una. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es... Que es de esto. Que es conseguir los orbes de sombra, ¿vale? Es muy fácil conseguirlos. Porque aunque no le deis... Muchos golpes al boss. Simplemente con darle unos cuantos. Y que otro lo mate. El orbe de la sombra ya lo dan, ¿vale? El loot es otra cosa. Pero el orbe de sombra es otra. Me he dado cuenta... De que en algunos bosses. O war bosses y demás. La recompensa que dan... Yo creo que... Que si otro jugador pasa por encima de tu recompensa. Te la quita, ¿vale? Creo que es así. Porque... Como habéis visto, ¿vale? En este último war boss, yo le estaba pegando al de la derecha primero, ¿vale? Y le estaba pegando una paliza tremenda. Cuando lo matamos, salieron un montón de loot. Pero un montón de loot. Alrededor del boss. Y yo no lo he cogido, ¿vale? Yo no he cogido el loot ese. Yo me he ido para la izquierda. He dejado mi loot ahí. Y me he ido para la izquierda para matar al otro boss. Cuando he ido para la derecha para recoger el primer loot. Solo había una puta esfera de maná azul. Una. Entonces, no sé. ¿Por qué cojones? Si yo dejo ahí mi loot. O alguien lo ha cogido. O ha desaparecido. Que no creo que haya desaparecido. Porque tarda mucho en desaparecer. Tarda muchísimo. Así que la ha tenido que coger otro jugador. Y me estoy empezando ya a cabrear con eso. Porque no es la primera vez que me pasa, ¿vale? Porque de hecho. Yo me he estado dando cuenta. En el daño que le he estado haciendo yo al boss. Y yo he sido el que ha tirado prácticamente al primer boss, ¿vale? Este último boss que hemos hecho. Si os fijáis. Prácticamente todo el daño ha sido mío. Mío y de mis criaturas. Todo. Sin embargo. No me ha salido nada de loot. Una puta mierda de loot. Una esfera de azul. O sea, de maná azul. Y eso no me parece justo. No me parece justo porque... Porque si aquí resulta que podemos coger el loot de los demás jugadores. Me voy a cagar en su puta madre. Porque no es normal que tú estés tirando a un boss y te quiten el loot. Yo al menos lo que he estado viendo, ¿vale? O al menos lo que me ha parecido que ha pasado. Después me equivocaré o no. Pero yo creo que el loot no lo había cogido. Vamos, de hecho voy a mirarlo. Mirad. Es que no he cogido nada. Es que no he cogido nada. Es que... Cartas. No me han salido cartas nuevas. Y tampoco pergaminos. Artefactos. No me ha salido ningún artefacto. Porque entonces saldría aquí que me han salido artefactos nuevos, ¿vale? Aquí tampoco me ha salido equipamiento. Y no... O sea, no me ha salido nada. O sea, es que... Solo he cogido un orbe... Un orbe azul cuando yo había visto un montón de loot al lado del boss. Pero bueno. Vamos a ir hacia nuestro reino, ¿vale? Vamos a cambiar los dos... Los dos orbes de sombras. No está nada mal, ¿eh? Tened en cuenta que en 20 minutos... Hemos hecho dos warboses. Son dos orbes de sombras. Y tened en cuenta también que... Las cartas, cuando suben a nivel 6... Cuando ya tienen ranking nivel 6... Te van a hacer falta... Eh... El mana cromático, ¿vale? Mystical Studio... Nada... Esto, nada... Ah, mira. Start Project. Le damos. He conseguido fragmentos nuevos. Muy bien. ¡Ay! Son raros. Fragmentos raros. Muy bien. Fragmentos raros. A ver. Arbe plana. Start Project. Venga, le damos. Refinamos los orbes. Uno. Y dos. A vos, toma. Base... Base de... O sea, como se decía. Pase de batalla, coño. Pase. Es fácil. Es fácil. Pase de batalla. Esto... Esto de aquí, ¿vale? Se desbloqueará cuando tengamos más... Más de esto. Cuando tengamos más... Eh... Nivel, ¿vale? De aquí. A ver, por aquí. Estudios míticos. A ver. Start Project. Vale. Perfecto. Esto me dará... Más páginas de hechizos, ¿vale? Para mis criaturas. Y de momento, mirad que tengo bastante, ¿vale? Tengo bastante. Voy... Voy... Voy a ahorrar... 2.500 de cada uno. Para poder... Coño, a ver. Para poder desbloquear otra clase más, ¿vale? Eh... Este no es. Este tampoco es. A ver. Es aquí, ¿no? Sí, místico de estudio. Aquí. Ah, no, mira. Pues son 2.000. Son 2.000 de Aether, 50.000 de monedas y 2.000 de cada maná para poder desbloquear a la siguiente clase, ¿vale? Yo tengo, como recordáis, al Nigromante, al Bescaler. Eh... Y no sé cuál de los tres invocar al Santificador, al Mago Mental o al Geomancer, ¿vale? No sé cuál de los tres. Pero aquí se va a quedar el vídeo por hoy. Hoy, como ya os he dicho, manera muy fácil de saber cuándo van a aparecer los Warbosses, ¿vale? Eh... Yo os he dicho ya la ubicación de la entrada de cuatro mapas de los cinco que hay, ¿vale? Así que mirad las ubicaciones, ¿vale? Y cuando esté la barrita a punto de rellenarse, ir directamente hacia los portales, ¿vale? Hacia la... donde se abren los portales para coger los Warbosses, ¿vale? Otra cosa... Que... Antes de despedirme, a ver, es que esto es... es que esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí en Wallet, ¿vale? Hay algo... Que... Me está... Me está escamando mucho, ¿vale? Me está escamando mucho. Y es... Los Orbes de Sombra, ¿vale? Solo... Solo se pueden obtener... Cinco por semana, ¿vale? Cinco por semana es un tope que ha puesto el juego. Solo se pueden obtener cinco por semanas. Yo tenía dos, ¿vale? Y entonces, en Storage, abajo, ¿vale? Pone cero de cinco. Yo tenía dos. He gastado dos porque los he cambiado. Eso quiere decir... Que está mal hecho esto. Y de que... Yo puedo conseguir cinco... En un día. Gastar esos cinco porque los he cambiado, ¿vale? Para conseguir... Manacromático. Y poder volver a empezar desde cero, ¿vale? Porque entonces puedo coger... Todos los Orbes de Sombra que yo quiera. No se limita solo a cinco por semana, como pone aquí, ¿vale? Tú puedes obtener... Eh... U... 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 Tú, eh... A ver, cinco Orbes de Sombra por semana... Matando World Bosses, ¿vale? Es que lo pone en la descripción. Cinco Orbes por semana. De hecho, en el Storage, pone cero... O sea, cero de cinco. Pues el truco está en que si... Si nosotros... Tenemos ya... Cinco, ¿vale? Los gastamos y volvemos a coger otros cinco. Porque esto parece que no tiene... O sea, que a mí no me... A mí no se me está reflejando... Los dos Orbes de Sombra que ya he cambiado, ¿vale? Me empieza desde cero. O sea, que puedo coger mucho más de cinco. Supongo que será esto, ¿vale? Porque es lo que yo he estado viendo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!